¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy traigo una receta que es súper sencilla de hacer con un toque diferente. Vamos a mezclar un par de recetas y esta es unas pechugas de pollo rellenas de jalapeño barbecue. Sí, está un poquito largo el título, pero ahorita vas a entender el por qué lleva este título y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Para nuestras pechugas de jalapeño a la barbecue vamos a necesitar lo siguiente. Son cuatro pechugas sin hueso, las cuales vamos a partir por en medio, es decir, vamos a hacerle una incisión, pero no va a llegar a las esquinas porque queremos que se forme una especie de bolsita. No la vas a partir completamente y tampoco va a llegar a la parte de atrás. Vamos a ocupar de cuatro a cinco pechugas o la cantidad que tú desees. También vamos a necesitar cuatro chiles jalapeños, los cuales sí partí completamente a la mitad. Por ejemplo, este era este, lo partí completamente a la mitad y le vamos a quitar toda la semilla y también lo que son las venas. También vamos a ocupar ocho rebanadas de tocino, así como medio, media barra de queso crema. La barra de queso crema oscila entre los 190 y 210 gramos. Vamos a ocupar la mitad. También media taza de caldo de pollo. Si tú hiciste pollo el día anterior o bien, aparte de las pechugas, tienes un poquito de algunas piernitas que vayas a preparar o que preparaste el día anterior o cosiste alguna pechuga para hacer alguna ensalada, guarda el caldo porque vamos a necesitar media taza o bien puedes comprar el que ya viene empaquetado en el supermercado. También vamos a necesitar tres cuartos de taza de salsa barbecue. Esta te la venden en el super o bien tú la puedes preparar a tu gusto. Disculpen que no tiene mango mi taza medidora pero ya se me rompió hace un tiempo y no he encontrado una igual a esta. He encontrado pura de vidrio y también vamos a necesitar lo que es sal y pimienta al gusto. El primer paso es muy sencillo. Esto ya lo habíamos hecho en la receta de los chiles jalapeños rellenos. Vamos a poner un sartén con un poquito de aceite y cuando esté caliente vamos a poner a dorar nuestros chiles. Los vamos a dejar hasta que estén blanditos por ambos lados. Yo primero le pongo hacia el lado de la pancita. Tienen que estar blanditos. Los acomodamos. Va a tardar aproximadamente unos de 5 a 10 minutos a fuego medio para que estén completamente blanditos. Primero la parte de abajo se va a dorar un poquito. Los volteamos y en esta parte te va a quedar un poquitito doradito. Y este procedimiento, te repito, lo habíamos hecho en la receta de los chiles jalapeños rellenos. Ok, ya están listos los chilitos. Están blanditos. Lo que hicimos con el queso crema fue simplemente hacerlo como un tipo puré prácticamente que no quedaran los trocitos. Y nuestras pechugas de pollo, lo que vamos a hacer es salpimentarlas por todos los lados, incluyendo obviamente la bolsita. Ya estas, ya había salpimentado algunas. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Ok, aquí tenemos las mitades de nuestros chiles. Y vamos a colocar aquí en medio queso crema. En esta ocasión podemos colocar un poquito más de lo que hicimos en la receta de los chiles jalapeños rellenos. Ponemos la otra tapita. Ok, es esta. La andábamos buscando heladito. Y aquí tenemos nuestra pechuga. Ok, lo que vamos a hacer es colocar nuestro chile dentro de la pechuguita. Ok, ya lo tenemos así. Y vamos a envolver nuestra pechuga con el tocino. De esa forma lo vamos a cerrar. No vamos a ocupar palillos ni nada. Ok, por eso son dos tiras por cada pechuguita. Ok, miren. Ya lo tenemos de esta manera. Y luego en un sartén. Tenemos un sartén amplio. No tiene aceite ni nada. Vamos a colocarlo para que el tocino se cosa con el mismo juguito, la misma grasita que vaya soltando. En caso que el tocino que compres sea demasiado light, que de plano no suelte tanta grasita, vamos a agregarle una cucharada de aceite. Yo en este caso le agregué un poquito para que lo puedan ver. Y recuerda, lo vamos a cocinar. Ay, me estaba jalando el micrófono. Lo vamos a cocinar hasta que el tocino esté doradito. La pechuga no se va a cocer al 100% porque recuerda que todavía tenemos pendiente la salsa barbecue. Cuando se empiece a dorar el tocino, las vamos a voltear y se va a ver de esta manera. Es decir, es una especie de sellado para nuestra carne. En este caso la pechuga de pollo, como pueden ver. Las volteamos y dejamos que del otro lado también se cosa o se dora el tocino y se selle un poquito nuestra pechuga de pollo. Ok, ya lo que es nuestro tocino se doró y las pechugas también se sellaron un poco. Vamos a retirarlas un momentito. del sartén. Un momentito solamente. Vamos a ayudar de esta para no romper el tocino, obviamente. En este sartén que tiene obviamente saborcito del tocino y tiene un poquito de aceite, vamos a agregar la salsa barbecue. Y también lo que es el caldo de pollo. Vamos a mezclar perfectamente bien que el caldo de pollo se integre a la salsa barbecue hasta obtener pues el líquido uniforme o que todo esté bien revuelto como comúnmente se dice, ¿no? Este, que todo esté bien, bien, bien revuelto, que quede muy bien para que no tengamos ningún problema de que se separen ambos ingredientes. Ok, al momento de mezclarlos, obviamente estamos removiendo la grasita que había quedado en el sartén y mezclándola pues con la salsa barbecue y el caldo de pollo. Y lo que vamos a hacer es regresar nuestras pechugas al sartén. Yo he tenido un sartén del otro lado donde las puse. Ok, lo regresamos. Vamos a bañar nuestra sal. Vamos a bañar nuestras pechugas. Les iba a decir nuestra salsa. Nuestras pechugas con la salsita. Ok, ya que bañamos nuestras pechugas vamos a bajar el fuego. Lo vamos a dejar a fuego bajo. Vamos a tapar el sartén y vamos a dejar cocinando durante 30 minutos que es el tiempo que va a tardar las pechugas en cocerse hasta el centro pero a la mitad del tiempo a los 15 minutos vamos a voltear obviamente nuestras pechugas para que se cocinen perfectamente bien por ambos lados. Como te decía a los 15 minutos vamos obviamente a voltear nuestras pechugas para que se doren perfectamente el otro lado. El proceso que hicimos de sellado nos sirve para que el tocino no se nos despegue. si lo ponemos así tal cual en la en la salsa se nos va a desbaratar un poco de hecho aquí está saliendo un poquito del queso vamos a bañarlas de nuevo aquí sale tantito el queso vamos a bañarlas vamos a tapar de nuevo y vamos a dejar cocinando los 15 minutos restantes ya que está completamente cocido se va a ver de esta forma y lo único que vamos a hacer es servir ponemos en el fondo del plato un poquito de la salsa colocamos nuestras pechugas ahorita vamos a partir una para que vean como queda por dentro aquí tenemos nuestro chile relleno dentro de la pechuga miren así es como se ve al momento que lo partimos se ve el chilito queda completamente el queso crema por dentro y nuestra pechuga está completamente cocida y toma el sabor de la salsa barbecue y lo puedes acompañar con la guarnición que a ti más te guste y así es como queda nuestra pechuga de pollo rellena de jalapeño barbecue como pudiste ver en medio lleva el chile jalapeño relleno si tú solamente quieres los chiles jalapeños rellenos ya tengo una receta anterior donde viene algunos de los pasos y ya como hacer el terminado y demás que te estuvo apareciendo durante la receta al freír primero lo que es el tocino cuando se lo colocamos a la pechuga permite ese proceso de sellado lo cual mantiene jugosa la carne y obviamente nuestro tocino no se desbarata no se desprende aquí tengo para probar con ustedes este tiene chilito queda muy sabroso el chile jalapeño le da un sabor muy diferente a la pechuga de pollo y esta receta la puedes acompañar con la guarnición que a ti más te guste un arroz blanco una ensalada un espagueti la que tú quieras créeme que esto queda súper delicioso espero que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales como siempre en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé y también el link del video de los chiles jalapeños rellenos que hicimos hace unos días para que vayas y vayas a esa receta si solamente quieres los chiles jalapeños rellenos y antes de irte no olvides dejar tus comentarios y tus sugerencias y me encantaría saber si la forma como estamos haciendo los videos ahora te gusta regresamos a lo que hicimos cuando empezamos el canal que era ir explicando la receta en el momento y que pues ustedes escuchan pues el sonido de la cocina donde se está friendo y demás en videos anteriores les ponía la voz en off que es ponerle después la voz y decirles el procedimiento entonces me encantaría saber cuál de las dos maneras te gusta más si está donde estás escuchando pues a todos los sonidos de la cocina o la anterior también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que los links están en la cajita de información ya te parecieron por ahí en algún momento del video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que el señor youtube te avise cada vez que hay un video nuevo muchísimas gracias por verme les mando muchos 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 besos y nos vemos en la próxima bye 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 bye